Bueno, esta es la tercera y última parte de la explicación de un contrato de renta hecha por un real estate. Esta es la que usted tuviera que pagar muchísimo a un realtor por rentar su casa, a los que se llaman property manager. Yo también pudiera cobrarle ese fee, pero aquí está, se la voy a regalar de free. Tengo tres videos donde he picado este lease agreement porque es muy largo, tiene muchos detalles y yo quiero que usted entienda bien. Yo como agente de bienes raíces no me dedico a la renta, pero esto es lo que he podido estudiar dado mi expertise. Y si por ejemplo usted trabaja con mi equipo en la venta y la compra una casa, yo esta asesoría se la doy de gratis para que usted se ahorre dinero a rentar su casa. Recuerde que esto no lo puede tomar como un consejo profesional, este con un objetivo educativo y si necesita un real estate que trabaje para usted, en su caso, pues tendría que llamar a su real estate. Y bueno, si usted quiere llamar a nuestro equipo, aquí está el número que le dejamos en pantalla. Sin más, recuerde darle un like, suscribirse y manos a la obra. El último video fue el punto 35, pues entonces vamos a empezar con el punto 36. Pero antes, quiero decirles que tuve un error en la explicación del primer video cuando estoy explicando el punto 3 y el punto 5. Déjenme le explico de qué estoy hablando. El punto 3 describe desde qué fecha usted va a empezar el contrato y bueno, cuándo se va a terminar. Si vamos a decir que usted empieza el contrato el 10 de enero del 2024, se terminaría entonces el 9 de enero del 2025. Si usted cobra mil dólares por su renta, entonces en este punto es el total que va a cobrar por la renta. Cosa que dije mal en el primer video. En este renglón, si usted cobraría mil dólares por renta por mes, entonces aquí tendría que poner 12 mil dólares. Que eso es lo que va a estar a ustedes recolectar. Aquí sí pondría mil dólares, que es lo que usted va a estar cobrando por renta. Vamos a decir que usted va a empezar, estás en enero del 2024 y vas a hacer el list por un año. Esto es lo que usted pudiera hacer. De todas maneras, esto siempre va a ser negociable. Pero para que quede mejor escrito en el contrato, usted puede poner desde el 20 de enero del 2024 hasta el 31 de enero del 2025. Y entonces, como la cantidad es constante todos los meses, usted lo que va a poner aquí es la cantidad total. Es decir, por ejemplo, si usted pone mil dólares por mes y usted va a cobrar mil dólares por mes, entonces va a poner aquí la cantidad de 12 mil dólares. Y aquí va a prorratear la cantidad que viene desde el día 20 hasta el día 31, serían 12 días. Usted va a dividir mil dólares entre 30, lo que te dé, lo va a multiplicar por 12. Y eso es lo que vas a poner aquí en el prorrateo. Y en el prorrateo vas a poner una nota que diga eso. En este caso, entre 30 es 33.3333 y eso por 12 serían 400 dólares. Entonces esos 400 dólares los pondrías acá. Y usted puede poner todos los demás fees en este lado. Y vamos a poner que usted va a poner mil dólares de depósito. Aquí, como les dije, quedaría de esa manera. ¿Qué usted va a estar cobrando? Usted va a cobrar el primer mes de renta en mes de depósito. Se va a poner 100 pesos de fee no reembolsable, cleaning fee no reembolsable. Ahora, ¿qué va a cobrar usted? De esos 13.600, quizás un mes de renta, un mes de security deposit. Y todo esto sería 2.000, 2.200 más 400 serían 2.600. Entonces usted va a poner aquí que usted recibió 2.600 dólares. Lo cual haría que esta persona le debería entonces 11.000 dólares en el pago de mes a mes que está establecido que va a ser los días primero. Eso era una corrección que tenía que hacer. Aquí le vas a poner, lo rateado, 400 dólares. 12 days in January. By the way, le hice el mismo contrato en español. Yo sé que está tedioso todo esto. Y bueno, le hice la explicación de todo este contrato en español según mi experiencia y lo que vi de ChasGPT. ChasGPT me tradujo casi todo esto para ponerlo lo más fácil de explicar posible. Y bueno, acá le tengo toda esa explicación hasta también algunos de los anexos que yo pongo en mis contratos. Esa es la aclaración que quería hacer para el primer punto. Espero que me disculpen, pero bueno, fue un error que me di cuenta ya cuando había hecho el video. A veces ChasGPT también se equivoca y yo no me di cuenta. Punto 36. Habla sobre attorney fee. ¿Qué quiere decir esto? Dice que el punto 36 del contrato de arrendamiento se refiere a las tarifas de abogados en caso de una acción legal. Honorarios de abogados. Si surge una disputa que termina en acción judicial, la parte que gana el caso, la parte prevaleciente, tiene el derecho de que la parte prendedora le pague los costos y los gastos en los que incurrió durante el proceso legal. Costos incluidos, estos puede incluir, pero no están limitados a honorarios razonables de abogados y otros gastos legales. Es algo común este tipo de acuerdos donde si tú vas a estar demandando y no tiene sentido, no estás claro de lo que estás demandando, entonces tú deberías correr con muchos de los fees de abogados, de todos los fees que se han acumulado y demás. Y bueno, si es un landlord que no sabe cómo interpretar esta ley y o si es un inquilino que se piensa que tiene la razón, bueno, si va a hacer todo ese escándalo, es el que debería pagar todo. Así que por eso es importante leerse estas cláusulas. Punto 37. Las leyes que gobiernan Nevada. Este acuerdo está regulado y será interpretado de acuerdo con las leyes del Estado de Nevada. Esto significa que cualquier disputa legal que surja del acuerdo será resuelto a la jurisdicción de las leyes de Nevada. Así que si tú estás en otro Estado de los Estados Unidos, pues me imagino que esa parte va a cambiar ahí, ¿verdad? Por supuesto, muchas cosas de estas a veces están bajo las leyes también de Nevada, así que por eso siempre digo que tiene que buscarse un contrato que aplique a su Estado. Número 38 es el waiver. El waiver anuncia la concesión en cualquier punto del acuerdo. No se considera como una renuncia de cualquier otro derecho o disposición. Por ejemplo, si el arrendador no ejerce un derecho específico en una ocasión, esto no significa que no pueda ejercer el derecho en el futuro. Punto 39. Partial invalidity dice si alguna cláusula del contrato se considera inválida o inaplicable, esa invalidez no afecta a la validez o aplicabilidad del resto del contrato. Así que incluso si una parte del contrato no se puede hacer cumplir, las otras partes siguen siendo válidas. Esto es un poco lenguaje de abogados, pero bueno, dice, oye, aunque hay algo que no se pueda cumplir, las otras sí van a hacerse cumplir, en otras palabras. Punto 40. Violación o provisión. Cualquier violación de las disposiciones del contrato por parte del inquilino se considera una violación material y es causa suficiente para terminación del contrato. Para tomar medidas bajo esta cláusula no se necesita una condena criminal. Basta con una preponderancia de la evidencia para demostrar que se ha producido una violación. Punto 41. Firmas. Prácticamente el punto 41 es donde se firman todas las partes involucradas que han leído, están de acuerdo con los términos del contrato de arrendamiento, reconocen que han recibido una copia del mismo y que el contrato puede ser firmado en varias copas, incluyendo electrónicamente, y todas ellas tienen el mismo efecto legal. Estamos hablando de esta parte aquí. 41. La 42. Es a License Disclosure of Interest. Si hay un agente de bienes raíces involucrados, pues este punto cumple con los requisitos de divulgación del interés. El agente debe indicar si tiene algún interés directo o indirecto en esta transacción, como si está representando un familiar o de negocios con una de las partes, lo que podría representar un conflicto de interés. Hay que poner ahí, oye, es mi primo, es mi tía o es un trabajador mío que estoy representando. Parte 43 es cuando ahí se ponen todas las firmas de quienes están en ese contrato. Punto 44 es el Noris. Establece cómo y dónde deben enviarse los avisos oficiales relacionados con el contrato. Todos los avisos legales e informales que se deben proporcionar en la relación con el contrato de arrendamiento deben estar por escrito. Estos avisos deben enviarse por correo con acuse de recibo, lo que proporciona una prueba legal de que se ha enviado y recibido el aviso. La sección que debe incluir la información de contacto completa para la correduría inmobiliaria, el broker y el agente de Real Estate, si es que difieren. Esto incluye direcciones postales, números de teléfono, fax, correo, todas las informaciones. El número 45 contiene la disposición militar que permite al inquilino terminar el contrato bajo ciertas condiciones relacionadas con el servicio militar. Si el inquilino es actualmente miembro o se convierte en un miembro de la Fuerza Armada de los Estados Unidos y recibe órdenes en cambio de estación, si es relevado del servicio activo o si refiere órdenes a vivir en el alojamiento militar, entonces puede terminar el contrato de arrendamiento. Para hacerlo, el inquilino debe dar un aviso al arrendador de 30 días de anticipación y proporcionar una copia de las órdenes militares oficiales o una carta firmada por el oficial comandante que justifique esta terminación del contrato. El alquiler será prorrateado y si el inquilino se va antes del primer día del mes. El depósito de seguridad será devuelto al inquilino rápidamente siempre y cuando no haya daños en la propiedad como la ley lo establece. El 46 aborda la situación en caso de que el propietario incumpla con los pagos de la hipoteca y la propiedad se enfrente en una acción judicial hipotecaria. Hay que darle una notificación de incumplimiento de ejecución hipotecaria. El problema debe notificar al administrador de la propiedad designado sobre cualquier incumplimiento de los préstamos hipotecarios. Si indica una acción de ejecución hipotecaria que durara al menos 3 meses más 21 días, el propietario debe informar al inquilino y hacer arreglos para terminar el contrato de arrendamientos si el administrador de la propiedad recibe notificación de tal evento. Se debe considerar varias situaciones para terminar el contrato, incluyendo incumplimiento de pago, cualquier etapa del proceso de la ejecución hipotecaria o la aceptación de un contrato de venta corta, es decir, un short sale. En términos de acuerdo de arrendamiento, durante el periodo de ejecución hipotecaria, el inquilino debe cumplir con todas las condiciones del contrato, incluyendo el pago puntual de la renta. La ley de Nevada establece que el propietario sigue siendo el dueño legal de la propiedad hasta que se realice la venta o lo que se llama el forcloche, la renta de ejecución hipotecaria. Evolución de los depósitos de seguridad. Una vez que los inquilinos desalojen la propiedad, el propietario utiliza al administrador de la propiedad a devolverle todos los depósitos de seguridad al inquilino. No hay más obligaciones del inquilino hacia el propietario o al administrar las propiedades después de la devolución de los depósitos, siempre que la propiedad se devuelva en las mismas condiciones generales que fue recibida. El administrador o el agente de bienes y raíces, si son dos diferentes que el dueño, intentará encontrar una nueva vivienda para alquilar o comprar para el inquilino si lo solicita. Aquí están viendo que este contrato establece todos los detalles y todos los puntos en caso de que por alguna razón el propietario no pueda seguir pagando la casa. Ya estamos llegando a casa final, me quedan un par de cositas más. Punto 47 del contrato de arrendamiento. Se refiere a los anexos que se incluyen con el acuerdo, las reglas y las regulaciones de la asociación. Si ya es que están, pues ahí debería estar. La educación, si la casa es del año 1978, pues también se debería poner aquí en este discloche. Y los CDEF, aquí si usted quiere poner algunos anexos adicionales. Bueno, y los prometidos deuda, aquí van los anexos que yo le digo que yo siempre llevo a los inclinos. ¿Qué dicen estos anexos? Por ejemplo, en el Pool Waver for Rental Property, el objetivo de este Pool Waver es que los inquilinos y sus invitados reconozcan y asuman los riesgos asociados con el uso de una piscina en la propiedad, liberen el propietario de responsabilidad por accidentes o daños y acaten las formas de seguridad de la piscina, todo ello sin supervisión del propietario. Eso es importante porque aquellas casas que tienen piscina, hay un anexo que yo tengo completamente para eso. Si usted lo quiere, vaya a mi Facebook o a mi Instagram, ponga Pool Waver, la palabra esta que está acá, y entonces le llegaría, por supuesto, en inglés. Este es un Pool Waver que yo busqué en ChasGPT, o a lo mejor usted quiere uno mejor, pues lo busca, pero está bastante completo, es el que hoy uso. No recuerdo si este lo busqué en ChasGPT o lo tengo desde hace rato, pero bueno, yo siempre me apoyo mucho con ChasGPT. El otro que tengo es The Rental Property Liability Waver. Este documento es un acuerdo de extensión de responsabilidad para una propiedad alquilada. Este establece que el propietario no será responsable por las lesiones, accidentes o daños a la propiedad que pueda ocurrir durante la estancia de los inquilinos en la dirección especificada. Los inquilinos aceptan su responsabilidad por su seguridad y la de sus invitados, y acuerdan mantener la propiedad en buen estado, reportando cualquier daño o problema. También reconoce que el propietario no provee seguro para sus pertenencias personales y libera al propietario de cualquier reclamación o responsabilidad durante su pertenencia. Y por eso es que hay uno de los puntos que habla de que el inquilino debe tener un seguro de inquilino. Y por último está el inventario y costos por physical damage, lo que quiere decir que este punto detalla la responsabilidad de costos relacionados con daños físicos a la propiedad alquilada, enumera artículos proporcionados y los precios asociados con los daños, opciones de compra por parte del inquilino. Define la responsabilidad del inquilino por reparar o reemplazar todos los items dañados y distingue entre daño físico y desgaste normal. Sí, porque a veces daños normales también, pero ahí se ponen los términos. Además establece que al final del arrendamiento el inquilino debe retirar todos los artículos personales adquiridos, siendo su responsabilidad los costos de remoción de cualquier artículo que deje detrás. El documento requiere la firma y el inquilino como reconocimiento de estos términos. Todos estos anexos deben estar puestos en el contrato. Hay una sección, recuerden, creo que es la última, la 47. Bueno, la número 48 y última de este contrato es Additional Terms. Ahí se pone cualquier cosa que no se haya dicho en el contrato y usted quiera aclarar o cualquier cosa que usted quiera añadir a cada vez que no estaba bien explícita y tú la quieres poner más clara. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy realtor e ingeniero aquí en Las Vegas. Si usted quiere comprar o vender una casa, recuerde, no hacemos renta. Esto es un regalito para aquellas personas que ya compraron casa y quieren rentar su propiedad. Vean estos tres videos y you're welcome. Congratulations. Ahí los tienen. Pues que les hacen falta. Y bueno, para aquellas personas que están rentando y quieran entender los contratos que están firmando para que sepan dónde se están metiendo, pues eso aquí también les queda. You're welcome. Gracias. Nos vemos en un próximo video. Déjenme saber qué otra cosa quisieran que les estuviera hablando en este tipo de video. Nos vemos. Chao. 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 Chao.